Hablamos de los estrenos cinematográficos que llegan mañana. Si les gustan las películas de terror, no pueden perderse la segunda parte de IT. Si bien la primera fue muy taquillera y recaudó algo así como 700 millones de dólares, la segunda va por lo mismo, es una segunda parte en donde en verdad es prácticamente la misma historia con el paso del tiempo, porque han pasado 27 años y vuelven los mismos personajes. Y esta película que ha tenido una inversión de 70 millones ha tenido muy buena crítica, vamos a decirlo, porque todas las críticas le han sido favorables. Hay un solo punto que se le critica a esta película, si es que te gustan las películas de terror. El punto que se le critica es la duración. Dos horas 45 dura IT, la parte 2. Este es uno de los estrenos, además, una producción nacional muy importante con Luis Brandón. ¿Qué? ¿Qué? Si no es muerto, si no viene de vuelta, volverá a él. IT 2. Este segundo capítulo vuelve a reunir a los personajes que se separaron hace mucho tiempo, ya de adultos, casi tres décadas después de los eventos de la primera entrega. El payaso maldito vuelve de la mano de Andy Muschietti, quien esta vez, en esta película, se basa en la novela homónima de Stephen King. La película promete ser un éxito de taquilla y ya se conoce qué presupuesto ha sido necesario para rodar la prometedora secuela. 70 millones de dólares. ¿Quién se faz? Pero si no te haces el celular, ¿cómo sé que estás bien? Mira, hacé así, vos lees los avisos fúnebres, si no me encontrás es que sigo vivo. El retiro. Rodolfo es un médico que luego de 50 años de ejercer la profesión, toma la decisión de jubilarse, pero el esfuerzo, la constancia y la dedicación que le dedicó a su profesión han hecho que descuide otros aspectos de su vida, entre ellos a su hija Laura. La dirección es de Ricardo Díaz Lacoponi. El guión es propio y de Saula Benavente. Alcanzando tu sueño. Violent es una introvertida adolescente que vive en la isla de Bright, en Inglaterra, y que sueña con convertirse en una estrella del pop para poder así alejarse de su triste panorama familiar y con la ayuda de un inesperado mentor, se inscribe en un concurso de canto que pondrá a prueba su integridad, talento y ambición. Aproximadamente todos de nosotros todavía estamos vivos. High Life. Mant y su hija Philo viven aislados a bordo de una nave espacial, pero no siempre estuvieron solos, eran parte de un grupo de condenados a muerte que aceptaron conmutar sus tendencias para participar en una misión con destino al agujero negro más cercano a la Tierra. Amante fiel. Marian deja a Abel por Paul, su mejor amigo y padre del hijo que está esperando. Ocho años más tarde, Paul muere y Abel vuelve a Marian, lo que provoca los celos de su hijo y de la hermana de Paul. Eve, enamorada en secreto de Abel desde que era niña, tiene que afrontar todos los problemas de esta nueva vida.